En este ejercicio voy a explicar cómo se resuelve un sencillo problemita muy rutinario, un ejercicio de estadística descriptiva básica en el que se trata de calcular las frecuencias relativas y también las frecuencias acumuladas, tanto la acumulada absoluta como la acumulada relativa. Este es el ejercicio del libro base que estáis utilizando en mi curso de la página número 12 de la página 264. Se pide que, en definitiva, que completéis la siguiente tabla. Tenemos una tablita con unas cuantas columnas. Aquí están los valores de la variable estadística, los valores de la frecuencia absoluta, los de la frecuencia relativa, y aquí los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Esto es frecuencia absoluta acumulada. Absoluta acumulada. También se utiliza mucho, sobre todo para calcular cuartiles y tantos porcientos de parte de los valores que están entre determinados valores dados, ¿no? Y, como ya iréis viendo más adelante, esto es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. La vamos a expresar en tanto porciento, tanto la relativa f minúscula, la vamos a expresar en tanto porciento, y también la acumulada. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenéis los valores, bueno, vamos a poner también el índice, y hay cuatro valores. El primer valor es cero, el segundo es uno, el tercero es dos. No confundáis con los valores de los índices, ¿eh? Estoy hablando de los valores de la variable estadística. La variable estadística tiene esos valores. Este es el índice. Bueno, las frecuencias absolutas que nos vienen dadas son 1230. Quiere decir que hay 1230 ceros. Luego, 5.515 unos. Tenemos 9.803 doses. 2.202 treses. Bueno, aquí, para calcular la frecuencia acumulada, vamos a ir sumando acumulativamente los valores de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, esto es 1230, pero cuando sumemos estos 5.515 a 1230, que ya había, es como ir poniendo cosas en un saco, que al principio está vacío. En la primera, cuando ponemos los 1230 primeros valores, tenemos 1230, pero luego ya tendremos 1230 más 5.515, esto hace 6.745 valores. Luego, a estos se les tiene que acumular los 9.803 que vienen a continuación. Más un 9.803 nos da 16.548 y finalmente a estos 16.548 hay que sumarles los 2.202 últimos. Tenemos 2.202 y nos da 18.750. Bueno, esto que lo hago a mano, esto sería el número total de valores, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Pues esto sería, tendría, si he hecho bien la suma, esto es 18.750. Este es el número total de valores, 18.750. Si lo sumamos, sumamos los números de la tercera columna, nos tiene que dar eso. Vamos a comprobarlo, más 5.515, más 9.803, más 2.202, 18.750. Es el efecto. Bueno, pues ahora aquí las frecuencias relativas se hacen dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el total, y se multiplica por 100, porque lo vamos a expresar, como digo, en tanto por ciento. Y las acumulaciones, pues de las frecuencias relativas, lo mismo que con las acumulaciones de las frecuencias absolutas. Bueno, entonces, esto, aquí, esto se tiene que acabar de completar, se tiene que completar, y aquí lo mismo, ¿no? Esto lo mismo. Borro esto para que no se, no quede muy sucio, porque ahora lo que voy a hacer es utilizar la hoja de cálculo, para hacerlo de una manera menos penosa a la hora de tener que hacer todos los cálculos a mano, aunque sea con la ayuda de la calculadora científica. Bueno, nos vamos a la GeoGebra, hacemos aparecer la vista de hoja de cálculo, quitamos la de vista gráfica, que no nos interesa ahora, y ya vamos a poner esto centrado, No hace falta tanto, no hace falta tanto, centradito, así. Ampliamos un poco la anchura de las celdas. ¿Veis que me pongo arriba si el cursor toma la forma de dos flechitas, el sentido opuesto, y aquí voy a ir poniendo los rótulos. Primero tengo el índice. Luego aquí tengo los valores de la variable estadística. Aquí tengo que poner los valores de las frecuencias absolutas. Aquí los valores de las frecuencias relativas. En tanto por ciento, ¿eh? Aquí los valores de las frecuencias absolutas acumuladas. Y aquí los valores de las frecuencias relativas acumuladas. Estas las voy a poner en tanto por ciento. Las voy a escribir. En tanto por ciento. Y las F mayúsculas, lo mismo. No me sale el tanto por ciento, pero da igual. Ahora voy a poner aquí los numeritos. Este es índice, primer índice, primer valor del índice, segundo valor del índice, tercer valor del índice y cuarto valor del índice. Ahora los valores de la variable estadística, que son cero, uno, dos y tres. No confundáis los valores del índice con los valores de la variable estadística. Son estos que marco bien. Esto lo voy a poner en negrita. Y aquí las frecuencias que también nos vienen dadas. Lo que nos viene dado lo pongo en fondo gris. Esto es 1.230. Luego tenemos 5.515. 9.803. Y 2.202. Vale. Entonces ahí voy a poner... Y esto es un rótulo. Voy a poner aquí la suma. Pero antes voy redondeando a cuatro cifras decimales para que no haya problemas con los cálculos. Y ahora voy a coger estos tres números y los voy a sumar. Aquí voy a ponerlo la n. N es el número total de valores. 18.750. Vale. Bueno, ahora las frecuencias relativas. Para hacer las frecuencias relativas hay que dividir cada frecuencia absoluta. Es decir, la primera ocupa la celda C2 entre el total de valores que ocupa la celda C6. Ancló el número de fila para después copiarlo y actualizar bien las coordenadas de celda. Ahora, copio aquí abajo y estas son... Bueno, me he dejado una cosa. Es que, como he dicho que lo variamos en tanto por ciento, multiplico por 100. Estos son los tantos por ciento correspondientes a las frecuencias relativas. Ahora voy a calcular las frecuencias acumuladas. Primero tenemos el valor que está en la celda C2. 1230. Así. No sé por qué me había desaparecido de la celda C2. Ahora tengo que sumar a la celda E2 el valor de la celda C3. Y me da 6745. Ahora tengo que sumar a este valor el de la celda C4. Bueno, pues copio la fórmula. Ya lo tengo. Y lo mismo en la última. Y nos da, evidentemente nos da, el valor que nos tiene que dar. Así. 18.750. ¿Os dais cuenta? Como debe ser, ¿verdad? Y ahora las frecuencias en tanto por ciento, las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, la primera es la que tenemos en la celda D2. Este tiene algunos fallos, esta utilidad de GeoGebra, de la hoja de cálculo, porque hace cosas raras. No sé si os habéis fijado. Pero cuando copio una cosa a otra celda, si es la primera celda, desaparece el valor de donde lo copio. Luego lo tengo que volver a copiar. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo que lo que hemos hecho con las frecuencias acumuladas acumulativas. Voy sumando, esto está en la celda F2, pues tengo que sumarle la que está en, el número que está en D3. ¿Vale? Entonces, puedo poner aquí D2 más D3. Y efectivamente, la suma de 6,56 más 29,41 es esta frecuencia de aquí. Ahora hacemos lo mismo con la celda de abajo. Se actualizan las coordenadas de celda y finalmente... 6 más 29... Tengo que sumar los 11,744, ¿no? Pues pongo F3, F4, perdón, más D. Las coordenadas de esta celda son D5. Pues tendría que dar el 100% y no nos da el 100%. Voy a hacerlo a mano. 6,56 más 29,41133 más 52,2827 más 11,744. Efectivamente, nos da el 100% cuando sumamos todo esto, ¿eh? Fijaros. Sumo y nos da el 100%. ¿Cómo debe ser? Ahora aquí... Es que me he equivocado de coordenadas. Primero tengo que poner el valor de D2. Luego aquí tengo que poner D2 más... D2 más lo que tengo en la celda D3. D2 más lo que tengo en la celda D3. Y nos da 35,9733. Y luego aquí tengo que poner, pues... Ya sé lo que pasa. Que tengo que anclar... Las coordenadas de las celdas. Vale. Aquí... Esto hemos dicho que es... D2 más D3. Pues voy a anclar... Las coordenadas... De columna de la celda. Y aquí ahora... No me da el 100. Es que hago mal. Las sumas. 6,56 más... El 2,29. Aquí. Voy a cambiarlo. Son... Igual a... F... Esta es F3, ¿verdad? F3. Más... Sí, ahora voy, María. Más D4. Vale, 88. Y aquí finalmente pongo... F4. Esto está en la F4. Más... D5. Y ahora sí. Nos da el 100% que nos tiene que dar. Estaba haciendo mal la suma. Bueno, pues... Con esto os acabo de explicar... ¿Cómo podéis utilizar la hoja de cálculo de GeoGebra o cualquier otra hoja de cálculo? Mejor, que es mucho más capaz que la de GeoGebra, para hacer este tipo de cálculos de manera automática. Repetimos. Esto es la variable índice. Este es el índice de cada uno de los valores de la variable estadística. Estos son los valores de la variable estadística, valores de la frecuencia absoluta, valores de la frecuencia relativa, valores de la frecuencia absoluta acumulada y valores de la frecuencia relativa acumulada. Daros cuenta de que aquí aparece el mismo valor que aparece donde estoy señalando ahora, como es lógico. Son tantos por ciento. 100% y la última suma acumulada de los tantos por ciento también es el 100%. Bueno, espero que se entienda y hasta la próxima.